Bueno, es importante recordarle a los ibaguereños que el dengue es una enfermedad viral aguda que hace parte del grupo de enfermedades transmisibles y que puede afectar a personas de cualquier edad, siendo mucho más susceptibles los niños y los adultos mayores. Esta enfermedad es causada por un virus que se transmite principalmente por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti, quienes ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como albercas, floreros de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua y cualquier recipiente que está a la interperie y que puede almacenar agua. Allí se desarrollan las larvas y después pasan a sus formas adultas, que son las que transmiten el virus. Tengamos en cuenta que el mosquito deposita sus huevos en las paredes de los recipientes con esta agua estancada, limpia normalmente a la sombra y un solo mosquito puede poner entre 80 a 150 huevos cuatro veces al día. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la comunidad considera que la principal herramienta para combatir el dengue es fumigar, pero esta no es una estrategia contemplada dentro de las políticas ambientales ni de salud pública del municipio, debido a que los químicos son adulticidas, solo destruyen las formas adultas del mosquito, de modo que al día siguiente a la fumigación tendríamos cientos de nuevos mosquitos, además de los efectos secundarios para la salud y el medio ambiente que tiene la dispersión de estos químicos. Por esta razón, se deben atacar los criaderos del vector mediante un trabajo articulado con las familias, comunidades e instituciones educativas, estrategia exitosa que viene implementándose desde el año 2016 y que hoy por hoy tienen a Ibagué como el municipio con la mayor reducción de casos y tasas de incidencia del dengue en los últimos dos años a nivel nacional, con una reducción del 90% de los casos, teniendo en cuenta que en el 2016 Ibagué presentó 5.389 casos. ¿Cómo estamos en cifras? A corte del 16 de febrero del 2019, es decir, la semana epidemiológica 7, observamos que el 61% de los casos de dengue a nivel país proceden principalmente de los departamentos de Santander, Meta, Tolima y Córdoba, siendo Cúcuta el municipio que más casos aporta al país, con 1.065 casos reportados, seguidos de Villavicencio y Montería, en tanto que Ibagué ha notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 153 casos probables en lo corrido del año, es decir, ningún caso confirmado y compatibles todos en su mayoría con cuadros gripales y virales. Estos 153 casos, 79 corresponden a un dengue sin signos de alarma, 72 con signos de alarma y dos casos probables de dengue grave. Es importante resaltar que Ibagué lleva dos años sin tener una sola muerte por dengue y la incidencia de dengue grave en los últimos dos años es la más baja de la historia, cifras que se mantienen con éxito a la fecha. Para efectos del departamento del Tolima, quien hoy por hoy notifica en total 918 casos de dengue en todas sus formas, teniendo en cuenta que 907 son de dengue y 11 de dengue grave, el municipio que más casos de dengue ha aportado es el Espinal, con 203 en lo corrido del 2019, e Ibagué aporta tan solo el 16,6% de los casos reportados y al revisar el canal endémico de dengue grave para Ibagué, éste se encuentra en una zona de control o de éxito. Sin embargo, la entidad territorial continúa con la vigilancia y la alerta activa para el dengue en todas sus formas. En el transcurso de la semana tendremos una mesa para analizar de forma conjunta con el departamento no solo el dengue en función de los casos, sino en función de las tasas de incidencia a nivel del departamento. Nuevamente seguimos trabajando, continuamos con la estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria y la inspección casa a casa por parte del equipo de saneamiento ambiental y vectores de la Secretaría de Salud, así como el trabajo articulado con las instituciones educativas del municipio en el marco de la implementación del modelo integral de atención en salud que ha resultado de gran impacto comunitario, pues los niños y los jóvenes son los principales replicadores de la estrategia del control de criaderos en los hogares. Por supuesto, un factor de gran peso en los factores de riesgo para el dengue es el mejoramiento en la distribución y continuidad en el suministro de agua potable a lo que viene trabajando la Administración Municipal de la Mano con el IVAL para evitar que las familias tengan que recolectar agua en baldes o recipientes por falta de agua en las casas. Ibagué Limpia Interaseo, por su parte, viene realizando un gran trabajo con la recolección de residuos y gestión de espacios limpios en la ciudad. De modo que cierro este reporte de dengue a todos los ibaguereños con las siguientes recomendaciones generales para ustedes, principalmente con el fin de evitar los depósitos de agua que son los que sirven de criadero para los mosquitos y podamos así disminuir de forma conjunta y articulada la reproducción de este vector. La primera recomendación entonces es cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de las mascotas o floreros en las casas, tapar los recipientes con agua, eliminar las basuras acumuladas en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos de este tipo de objetos en sitios cerrados, lavar y cepillar tanques y albercos de la casa, perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvia, usar los mosquiteros o los toldillos en las camas, sobre todo cuando hay algún paciente enfermo en casa, para evitar que infecten nuevos mosquitos en los lugares, además, donde duermen niños, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, sobre todo si nos vamos a desplazar a otros municipios endémicos para esta enfermedad. De modo que la administración municipal continúa trabajando